En este vídeo vamos a hablar de la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a comenzar hablando de la ira tipo 1, que es la hipoxémica, que responde a estos 5 mecanismos fisiopatológicos principales. La alteración en la ventilación-percusión, el shunt, el deterioro en la difusión, la hipoventilación y la baja presión inspirada de oxígeno. Debemos resaltar que todos los mecanismos terminan por deteriorar el intercambio de gases. Por lo tanto, así tengamos un mecanismo principalmente hipoxémico, probablemente también se vaya a presentar algo de hipercapnia. Antes de comenzar a definir cada uno de estos mecanismos fisiopatológicos, es pertinente que recordemos un concepto fundamental, que es la relación ventilación-percusión. ¿Qué es eso? Se define como la relación entre la ventilación alveolar por minuto, es decir, la cantidad de gas que entra a mis alveolos, y el flujo circulatorio por los capilares pulmonares en cada minuto. Entonces, la ventilación va a ser de 4.2 litros por minuto de gas. Esa va a ser la cantidad de aire que va a entrar a mis sacos alveolares. La perfusión, o sea, la cantidad de sangre que llega a los capilares pulmonares, va a ser de 4 a 5 litros por minuto de sangre, que es lo mismo que el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que sale del corazón, que finalmente va a ser la sangre que va a llegar a los capilares alveolares. Cuando nosotros hacemos esta relación, esta división nos da un rango de 0.8 a 1, y ese va a ser el rango de normalidad de la relación ventilación-percusión. Si en esta relación la ventilación disminuye, al disminuir el numerador, lo que me va a dar es una división con un resultado bajo, es decir, una BQ baja, y a eso es a lo que le vamos a llamar el efecto Shunt. Si nosotros tenemos que lo que disminuye es la perfusión, entonces al ser el denominador más pequeño que el numerador, nos va a dar una relación alta, y a eso es a lo que le vamos a llamar el efecto espacio-muerto. En esta ilustración podemos ver cómo se diferencian el efecto Shunt del efecto espacio-muerto. Cuando nosotros estamos hablando de Shunt, nos referimos a que la sangre que viene desoxigenada y se dirige a los capilares alveolares a oxigenarse, pasa por los alveolos, pero por alguna razón no logra oxigenarse y finalmente termina igual de desoxigenada que como llegó. ¿Cuándo pasa eso normalmente? Cuando se compromete la ventilación alveolar. Si mis alveolos están comprometidos, no le pueden dar el oxígeno a la sangre que está pasando por los capilares alveolares. Y luego, a eso es a lo que le vamos a llamar un Shunt. Ahora, respecto al efecto espacio-muerto, hace referencia a todo lo contrario. Es decir, a que lo que se me comprometa a mí sea la perfusión y no la ventilación. La ventilación va a estar correctamente, va a estar llegando oxígeno a los sacos alveolares, pero a los vasos no está llegando suficiente sangre y por lo tanto esto funciona como un espacio-muerto, ya que no termina realizando el intercambio gaseoso, así pase aire por ese lugar. Entonces, ya teniendo esto claro, podemos comenzar con el primer mecanismo fisiopatológico que es la alteración en la ventilación-perfusión. Entonces, ¿este mecanismo qué es lo que nos dice? Es un mecanismo en el que tengan que coexistir tanto áreas del pulmón con una alta relación ventilación-perfusión como otras que tengan una relación ventilación-perfusión baja. ¿Listo? Entonces, profundicemos esto un poco más con un esquema. Asumamos que esto es un pulmón normal y que por aquí está cogiendo un vaso sanguíneo y por aquí está cogiendo otro vaso sanguíneo que finalmente pues va a encontrarse con unos sacos alveolares cada uno de ellos. Cuando la sangre viene desoxigenada, viene con una saturación de oxígeno de la hemoglobina de alrededor del 75%. Después de oxigenarse, alcanza una saturación del 95% y ya retorna el corazón hacia el ventrículo izquierdo. Esta es una situación en donde tanto la ventilación como la perfusión están equilibradas y por lo tanto nuestra relación va a ser de uno, es decir, va a estar sano. Pero ahora planteemos una situación en la que esto cambie. Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. En un tromboembolismo pulmonar yo voy a tener un coágulo que va a obstruir el paso de la sangre por alguna de las arterias pulmonares. Cuando esto ocurra, la cantidad de sangre que va a lograr poder pasar a través de ese vaso va a ser o nula o muy poquita. Entonces vean cómo se reduce aquí el flujo de esos capilares. Pero toda esa sangre que no está logrando pasar, ella no se va a quedar atrapada y estancada ahí, sino que va a tratar de irse por algún otro sitio potencial. Entonces va a coger por los demás vasos y entonces esos otros vasos van a quedar muy perfundidos. Van a quedar más perfundidos de lo que normalmente deberían estar. Les va a llegar mucha sangre. Entonces veamos eso cómo nos afecta la oxigenación de ambos lados. En el caso de la parte que está obstruida por el coágulo, la oxigenación verdaderamente no se va a afectar mucho porque la ventilación no está comprometida. Entonces la poca sangre que logre pasar por acá igual se va a oxigenar del 75 al 95%. Solo que va a ser menos sangre. Pero por el otro lado, lo que nosotros vamos a tener es que hay demasiada sangre pasando para una cantidad de alveolos que no va a ser suficiente. Porque esos alveolos son capaces de satisfacer cantidades normales de sangre que estén pasando, pero no cantidades aumentadas, como es este caso. Aquí va a haber mucha sangre pasando y estos alveolos no son capaces de oxigenar. Entonces, así como nos va a llegar la sangre con un 75% de saturación, cuando termine, más o menos nos alcanzará un 80%, pero no el 95% que normalmente alcanza. Entonces, cuando nosotros terminemos combinando toda esta sangre de vuelta en el corazón, en el ventrículo izquierdo, lo que vamos a tener es una sangre que no está totalmente oxigenada y que va a estar alrededor del 80 al 85% de oxigenación, es decir, una hipoxemia. Entonces, si se dan cuenta, aquí tuvimos una situación donde ocurre tanto una ventilación-perfusión alta en la zona que se obstruyó el paso de la sangre porque se redujo la perfusión, entonces, por lo tanto, la relación aumenta, pero también vamos a tener zonas en el pulmón donde la relación ventilación-perfusión va a ser baja porque incrementó demasiado la Q, incrementó demasiado la perfusión. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que esta relación baje. Y como están ocurriendo concomitantemente esas dos situaciones, eso va a ser lo que finalmente nos va a llevar a una hipoxemia. Ese sería, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar. Ahora, cuando se presente este mecanismo de alteración de la ventilación-perfusión, si yo a este paciente le diera un oxígeno al 100%, debería resolverle esa hipoxemia. Veamos por qué. Ese paciente ahora va a recibir en sus sacos alveolares mucho oxígeno. Miremos en cada una de las vías cómo va a afectar. En la vía que está obstruida realmente no va a generar mayor cambio porque aquí la oxigenación no está fallando. Va a seguir pasando de 75% a 95%. Pero por el otro lado, sí nos va a servir mucho ese oxígeno porque acuérdense que lo que pasaba es que la cantidad de alveolos que habían no era suficiente para la cantidad de sangre que estaba pasando por acá. Si yo lo que hago es dar más cantidad de oxígeno, equilibro la balanza porque entonces ahora hay mucho oxígeno para mucha sangre que está pasando. Y de esa forma ahora sí voy a lograr pasar de un 75% a un 95% y solucionar la hipoxemia. Entonces, por esa razón decimos que el mecanismo de alteración, ventilación, perfusión responde a oxígeno. Ahora, este tipo de ejemplos como el troboembolismo pulmonar responden más a un efecto de espacio muerto porque lo que se creó inicialmente fue una disminución de la perfusión, ¿cierto? Porque el coágulo no permite que pase la sangre. Y al haber menos perfusión pero la ventilación conservada es lo que decíamos que era un efecto de espacio muerto pero que finalmente genera una alteración BQ tanto baja como alta en diferentes sitios del pulmón. Ahora veamos un ejemplo de cómo sería un efecto que me lleve a una alteración BQ. Ese va a ser el caso de la neumonía, especialmente las neumonías que son leves a moderadas. Como sabemos la neumonía se caracteriza por un llenado alveolar. ¿Llenado de qué? De pus. Entonces, ¿qué pasa? Esos alveolos que se me van a llenar de pus pues van a tener comprometida su ventilación. El aire que llegue aquí no va a poder interactuar con los capilares pulmonares por culpa de ese pus que está presente. El pulmón tiene un mecanismo de compensación que es que cuando unos sacos alveolares no están ventilando correctamente es lo que hace es vasoconstricción. ¿Para qué hace una vasoconstricción? Para cerrar el vaso y que toda esa sangre que está llegando ahí y no se está pudiendo oxigenar mejor que se vaya a otro lado como en una búsqueda de reclutar otros alveolos que sí puedan funcionar. pero entonces este es un mecanismo que funciona en situaciones fisiológicas. Cuando ya estamos ante una situación patológica puede llegar a ser insuficiente. Entonces va a ocurrir exactamente lo que acabamos de hablar. Esa sangre que va a dejar de pasar por aquí se va a ir hacia otros vasos los va a perpundir demasiado y para esa cantidad exagerada de sangre que está llegando a otros lados los alveolos no van a ser suficientes. Entonces por lo tanto la saturación de la hemoglobina de esa sangre que pase por allá no va a lograr alcanzar el 95%. Y finalmente otra vez vamos a tener una hipoxemia. Cuando yo le dé oxígeno a este paciente debería resolverse el trastorno precisamente por lo mismo porque ahora le estamos dando mucho oxígeno para poder equilibrar la alta perfusión que está llegando a los otros vasos. Entonces de esta forma tenemos tanto patologías que cursan con un efecto de espacio muerto o un efecto de shunt pero que van a generar realmente un mecanismo fisiopatológico donde existen tanto áreas BQ altas como áreas BQ bajas por eso se le llama disbalance en la ventilación perfusión. No es que exista solo un shunt o que solo exista espacio muerto existen ambas alteraciones de la relación. Entonces con ello nos vamos a quedar que la definición de alteración en ventilación perfusión es que responda a oxígeno que tenga un gradiente alveolo arterial aumentado en lo cual profundizaremos más tarde que tenga una capacidad pulmonar de difusión de oxígeno normal porque no tengo afectada la difusión es decir mi membrana alveolar no está comprometida y muy importante que es la causa más común de hipoxemia la mayoría de fallas respiratorias agudas se producen por este mecanismo entonces cuando estemos hablando del efecto shunt van a ser por ejemplo las neumonías las atelectasias el enfisema pulmonar estas enfermedades me van a comprometer la ventilación pero voy a tener una buena perfusión ahora por ejemplo el tromboembolismo pulmonar lo que me genera es el efecto espacio muerto donde tengo una buena ventilación pero tengo una mala perfusión ahora que ya tenemos claro ese mecanismo podemos ahora definir el otro que es el del shunt entonces ¿qué es un shunt? es una condición en la que parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través del pulmón o sin lograr oxigenarse en el mismo es decir o por un defecto anatómico o por una alteración funcional en el pulmón que no permita que se oxigene ojo es muy importante captar la diferencia entre que yo tenga una patología que me genere un efecto shunt que termine por ocasionar una alteración BQ como mecanismo fisiopatológico a que yo tenga una patología que me genera un shunt completo este tipo de shunt se va a caracterizar porque no responde oxígeno y porque el gradiente alveolo arterial estará aumentado como ya indagaremos más tarde como dijimos puede producirse o por alteraciones anatómicas o porque existe una alteración funcional tan severa que me lleve a un shunt entonces en otras palabras este tipo de mecanismo sería un efecto shunt extremo donde no es capaz de compensar el cuerpo con otras zonas del pulmón entonces las alteraciones anatómicas por ejemplo van a ser las malformaciones cardíacas congénitas por ejemplo un shunt de derecha a izquierda donde la sangre llega al corazón derecho e inmediatamente se pasa al izquierdo sin pasar por el pulmón eso no se oxigenó y la sangre va a quedar desoxigenada y se va a expulsar a la circulación periférica sin oxigenar eso es un shunt pero tenemos realmente los que son los más comunes que son los shunts funcionales que se producen por esa alteración BQ extrema muy severa que compromete la ventilación de regiones muy grandes del pulmón cuando pasa eso por ejemplo en una neumonía severa en un síndrome de distrés respiratorio un SDRA en un edema pulmonar en atelectasias muy grandes que afecten una región muy amplia del pulmón y lo que vamos a ver fisiopatológicamente es lo siguiente recordemos aquí tenemos nuestro pulmón que está funcionando funcionando normalmente y lo que tendría que pasar en un shunt es que haya sangre que pase por zonas donde no hay alveolos este sería el ejemplo de una comunicación interauricular en donde una parte de la sangre no está yendo a los pulmones y está yendo directamente al ventrículo izquierdo sin oxigenarse entonces va a permanecer desoxigenada y luego eso me va a llevar a una hipoxemia ¿cuál es el otro ejemplo? el ejemplo de la alteración funcional donde el más importante es una neumonía que sea muy severa y me comprometa demasiados alveolos entonces aquí finalmente lo que va a terminar pasando es que sencillamente es como si yo no tuviera esta zona ventilada y la sangre sencillamente pasa sin oxigenarse llevándome a una hipoxemia este mecanismo no me va a responder a oxígeno porque independientemente de que yo le dé mucho oxígeno si yo tengo una comunicación interauricular donde la sangre jamás está pasando por el pulmón pues ese oxígeno que está llegando al pulmón jamás va a tocar esa sangre luego no voy a poder corregirlo lo mismo con la neumonía muy severa si yo tengo demasiadas demasiados sacos alveolares comprometidos independientemente de la cantidad de oxígeno que yo le ponga no voy a poder solucionar este problema porque igual la sangre va a seguir pasando sin oxigenarse por la ocupación alveolar y aquí no va a haber mecanismo de compensación que valga como si ocurría en el mecanismo de disbalance BQ listo eso en cuanto a alteración BQ y shunt ahora hablemos del tercer mecanismo que es la alteración en la difusión entonces la alteración en la difusión se define como la incapacidad para transportar oxígeno a través de la membrana alveolar y eso ¿por qué puede pasar? porque la membrana se me engrose que es lo que más comúnmente pasa ¿cuándo se me puede engrosar la membrana? cuando hayan trastornos como la fibrosis pulmonar las bestosis las neumoconiosis las enfermedades pulmonares intersticiales difusas que todas ellas cursan con un engrosamiento de la membrana y van a dificultar el paso de ese oxígeno a través de esa membrana entonces este mecanismo se va a caracterizar por tener un gradiente alveolo arterial aumentado por responder al oxígeno y por tener una capacidad pulmonar de difusión de oxígeno disminuida porque la difusión es la que está comprometida es importante aclarar que no produce hipoxemia en reposo pero si la va a producir durante la actividad física expliquemos por qué si ustedes se dan cuenta en esta imagen lo que estamos viendo es un capilar pulmonar aquí está el extremo arterial aquí está el extremo venoso cuando llega la sangre desoxigenada tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y cuando sale tiene una presión de 104 milímetros de mercurio pero si se dan cuenta solo al pasar por el primer tercio del vaso ya está completamente oxigenada esa sangre el resto del espacio del capilar no genera verdaderamente cambios significativos entonces eso en qué se traduce en una reserva de tiempo para oxigenar a pesar de la alteración en la difusión si yo por ejemplo tengo una membrana alveolar engrosada si bien el oxígeno se va a demorar un poquito más en pasar a través de esta membrana pues tiene todo este tiempo de los otros dos tercios de capilar que quedan para terminar de oxigenar y de esta forma pues no va a ser evidente la hipoxemia en ese paciente pero diferente es cuando ese ya no está en reposo sino que está haciendo actividad física porque ahora la sangre va a pasar mucho más rápido y si la sangre pasa mucho más rápido y la persona tiene este trastorno de la difusión entonces pues sencillamente ahí sí va a desarrollar una hipoxemia vamos ahora con el siguiente mecanismo que es la baja presión inspirada de oxígeno ojo es baja pi o dos no baja pi o dos presión inspirada de oxígeno es diferente de fracción inspirada de oxígeno se define como una disminución de la presión inspirada de oxígeno que lleva a hipoxemia y cuando se presenta eso principalmente cuando estamos por ejemplo en grandes alturas con bajas presiones atmosféricas un ejemplo sería que yo esté en el monte Everest donde la presión atmosférica es mucho menor que al nivel del mar por lo tanto la presión de oxígeno que es en ese lugar la cantidad de oxígeno que hay es mucho menor y lo que yo voy a inspirar también va a ser muy poco y eso me va a llevar a hipoxemia pero también hay otros ejemplos como la inhalación de humo por exposición al fuego si por ejemplo hay un incendio y yo me quedo atrapado lo que aviva el fuego lo que permite que el fuego se expanda es la combustión y la combustión se gasta el oxígeno que hay en el aire luego yo no puedo respirar e inspirar ese oxígeno y voy a desarrollar una hipoxemia por este mecanismo normalmente cursa con normocamnia o con alcalocía respiratoria por hiperventilación como ya veremos un poquito más adelante y tiene un gradiente alveolo arterial normal ahora hablemos del último mecanismo que es el que comparten en común tanto la ira tipo 1 como la ira tipo 2 que es la hipoventilación entonces la hipoventilación se puede producir por dos causas fundamentales o porque exista una depresión de los centros respiratorios o porque haya una disfunción de la bomba muscular comencemos por la depresión del centro respiratorio en este tipo de mecanismo el impulso respiratorio es abolido o disminuido lo que me va a llevar a una reducción de la frecuencia respiratoria esos centros respiratorios van a enviar menos señales a los músculos ellos se van a contraer menos y vamos a tener un menor número de ventilaciones por minuto que es a lo que le vamos a llamar la hipoventilación y que eso nos va a tener que generar sí o sí una hipercapnia por una reducción en el intercambio gaseoso es una causa frecuente de ir a tipo 2 especialmente en pacientes en anestesia y se produce por ejemplo por intoxicación con fármacos hipnóticos o analgésicos como los opiáceos o los barbitúricos o también por otras causas un poco más del sistema nervioso donde se nos generan por ejemplo accidentes cerebrovasculares hemorragias subaracnoideas trauma cranioencefálico infecciones del sistema nervioso central o encefalopatías tóxicas que terminan por afectar también a los centros respiratorios ahora respecto al otro mecanismo que es el de disfunción de la bomba muscular a su vez se va a subdividir en dos posibles mecanismos o un aumento de la carga de trabajo o una reducción de la capacidad contract en otras palabras es que yo tengo los músculos respiratorios funcionando correctamente pero los exijo demasiado es decir una fatiga muscular respiratoria o la otra opción que es que yo tenga que es que yo no lo esté sometiendo a mucho trabajo pero que sencillamente mis músculos no funcionen correctamente estén dañados tengan una reducción de su capacidad contract comencemos entonces con el primero que es ese de la fatiga muscular esa fatiga muscular puede responder a tres posibles razones la primera es que haya alguna condición que obliga a que el cuerpo ventile mucho más rápido de lo normal es decir un aumento de la frecuencia respiratoria ¿cuándo pasa eso? en circunstancias de hipertermia o con cualquier otra patología pulmonar que me lleve a tener una taquipnea si esa taquipnea es persistente en el tiempo va a llevarme una fatiga muscular y la fatiga muscular a una disfunción de la bomba muscular y luego a hipoventilación ahora por el otro lado vamos a tener otro mecanismo que nos puede llevar a fatiga muscular que es el aumento de la resistencia la resistencia puede ser elástica o no elástica ¿qué componentes son elásticos en el sistema respiratorio y cuáles son no elásticos? los no elásticos van a hacer referencia a las vías aéreas y los elásticos van a hacer referencia al paréntema pulmonar y a la pared torácica entonces comencemos hablando de aquellos que nos generan un aumento de la resistencia elástica yo puedo tener una baja distensibilidad de la pared torácica es decir mi pared torácica se expande menos como cuando ocurre en la obesidad o en la sifoescoliosis que se oponen a que la caja torácica se expanda o puedo tener una baja distensibilidad pulmonar porque por ejemplo un pulmón fibrosado no se puede expandir correctamente o puedo tener una baja elastancia que recordemos que la elastancia es la capacidad del pulmón de volver a su condición normal como pasa en el EPOC y el asma este aumento de la resistencia elástica obliga que los músculos tengan que trabajar con mucha más fuerza para poder lograr la mecánica ventilatoria y finalmente pueden llevar una fatiga muscular respiratoria ahora en el aumento de la resistencia no elástica como dijimos que eran las vías aéreas van a aparecer enfermedades como el asma o la bronquitis crónica donde esos bronquios van a tender a cerrarse mucho más y de esa forma aumentarnos la resistencia no elástica entonces los músculos van a tener que trabajar mucho más para poder mantener la mecánica ventilatoria estas serían las que explican ese aumento de la carga de trabajo ahora miremos esas en las que la función muscular está intrínsecamente comprometida y no hay un mayor trabajo respiratorio entonces eso porque se puede producir o por una disfunción neuromuscular o por una disfunción muscular o sea o es el nervio que me está llevando a que se contraiga el músculo que está fallando o es el músculo per se el solito el que está fallando entonces cuando nosotros tengamos una disfunción neuromuscular van a haber demasiados ejemplos como la parálisis del nervio frénico como la polineuropatía de la enfermedad crítica el síndrome de Guillain-Barré la distrofia muscular de Duchenne esclerosis lateral amiotrófica esclerosis múltiple donde todos esos nervios periféricos o la unión neuromuscular está afectada y por esa razón el músculo no se está contrayendo pero el músculo no está dañado es el nervio periférico y podemos también tener la situación en la que sí está dañado el músculo hay una disfunción muscular como pasa en las miopatías o en las debilidades musculares metabólicas por déficit en los electrolitos entonces hipocalemia que me lleva a debilidad muscular también se describe que la EPOC puede desarrollarme una disfunción muscular porque el atrapamiento aéreo que se produce en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica genera un aplanamiento del diafragma es decir no permite que ese diafragma pueda relajarse y contraerse por toda esa cantidad de aire que hay entonces no permite que el músculo funcione correctamente entonces de esa forma terminamos de explicar nuestros 5 mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria aguda ahora yo en la práctica como puedo saber cuál es el que está afectando a mi paciente principalmente para eso primero tenemos que hacer uso del gradiente alveolar arterial que es algo que ya habíamos estudiado en los videos de gases arteriales pero recordémoslo rápidamente el gradiente alveolar arterial se define como la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno entonces para ello nosotros tenemos que averiguar cada uno de esos datos la presión arterial de oxígeno nos la van a dar los gases arteriales pero la presión alveolar la tenemos que calcular para calcularla usamos esta fórmula que está aquí donde lo único que tenemos que reemplazar es la presión de dióxido de carbono que no la dan los gases arteriales y sencillamente hacer la operación el resultado que nosotros obtengamos va a ser la presión alveolar de oxígeno y la vamos a poder reemplazar en la fórmula del gradiente alveolar arterial cuando ya tengamos esos dos valores podemos hacer la resta y averiguar cuál es ese gradiente asimismo también tenemos que averiguar cuál es el valor normal del gradiente para el paciente del que estemos hablando porque es individualizado según la edad entonces reemplazamos en esta fórmula la edad dividido 4 más 4 y eso nos da el punto normal del gradiente de esa persona si el que nosotros le calculamos da por encima del valor normal eso nos va a decir que tiene un gradiente alveolar arterial aumentado y si el gradiente alveolar arterial está aumentado es porque la patología es de origen pulmonar mientras que si el gradiente nos da normal o por debajo de lo normal es porque la enfermedad es extra pulmonar para entender esto más fácilmente solo es necesario imaginar una situación en la que yo tenga un alveolo con muchísimo oxígeno y un capilar alveolar con muy poco oxígeno ¿por qué está ocurriendo eso? pues porque no está pudiendo pasar el oxígeno desde el alveolo hacia el vaso y que lo está impidiendo algún mecanismo fisiopatológico ¿qué ocurre en dónde? en el pulmón si yo lo que tengo es un gradiente que está normal es decir el oxígeno está pudiendo pasar normalmente dentro del pulmón pues el problema no es en el pulmón es afuera y eso nos lleva a este breve mapa conceptual que la insuficiencia respiratoria se va a dividir en gradiente aumentado es decir pulmonar o gradiente normal es decir extra pulmonar cuando nosotros tengamos ese gradiente aumentado vamos a mirar si responde oxígeno o no responde oxígeno si no responde oxígeno eso de una vez ya sabemos que es un mecanismo de shunt completo de una derivación pero si lo que tenemos es que si nos responde a la administración de oxígeno vamos a tener dos posibilidades o que sea una alteración ventilación perfusión o que sea una alteración en la difusión y cómo podemos diferenciar esos dos por el DLCO que es la capacidad de difusión pulmonar de oxígeno en uno la capacidad de difusión no va a estar comprometida porque no es la membrana alveolar la que está afectada y en el otro que es la alteración en la difusión esa membrana si está engrosada está comprometida y por lo tanto la difusión va a estar disminuida y así podemos diferenciar los tres mecanismos que nos generan la patología pulmonar ahora por el lado de la patología extrapulmonar nosotros podemos tener o el paciente con hipercapnia que va a ser el que curse con una hipoventilación o el paciente con eucapnia o alcalosis respiratoria que es el que tiene una baja PO2 porque el paciente que está hipoventilando él no puede sacar el CO2 entonces sí o sí va a tener una hipercapnia pero el paciente que tiene una baja PO2 que es el que está o en las montañas o está en un incendio atrapado él sí puede ventilar entonces lo que va a intentar es tratar de ventilar mucho más rápido en un afán de poder obtener oxígeno entonces o va a tener el dióxido de carbono normal o va a desarrollar una alcalosis respiratoria por la hiperventilación por botar tanto CO2 y de esta forma terminamos de entender la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria en el siguiente vídeo hablaremos de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria ¡Gracias!